buenos días mis niños en este segundo día de sesión nos toca hoy el área de comunicación agradecemos en esta mañana a nuestra madre la Virgen María ya que nos encontramos en el mes María gracias Virgencita por permitirnos levantarnos un nuevo día bien ahora sí vamos mis niños a leer las siguientes oraciones que les estoy presentando en la primera leemos juntos ya mi sobrina viajó a Lima en la segunda oración dice Sofía viajó a Lima qué diferencia hay en las oraciones vemos en la primera oración estamos mencionando un nombre común que sería sobrina y en la segunda oración estamos utilizando ya un nombre propio que sería Sofía tenemos ahora otro grupo de palabras vamos a leer cada uno ustedes también repiten desde sus casas carpeta ¿qué características creen que tienen esas palabras? a ver piensen en su casita para que me digan qué características tienen estas palabras como pueden ver cada una de estas palabras están nombrando un objeto una persona o un ser un ser un animal un lugar una persona una persona una persona un lugar un lugar un lugar un animal ¿verdad? pero vemos aquí también que podemos escribirlos algunos con letras minúsculas y otros con letras mayúsculas entonces en conjunto en conjunto todas estas palabras ¿cómo las llamamos? ¿recuerdan? ¿alguien recuerda cómo llamamos a cada una de estas palabras? bien si se acuerdan ahí los voy a ayudar entonces se llaman sustantivos y la clase del día de hoy es el sustantivo ¿y qué será el sustantivo? a ver ¿qué me puede decir? a ver ¿qué me puede decir? ¿qué es el sustantivo? el sustantivo es una palabra es una palabra que nombra a seres a animales a personas a lugares y a objetos ¿verdad? entonces aquí tenemos ejemplos de sustantivos el sustantivo el sustantivo se clasifica en sustantivo común y sustantivo propio el sustantivo común nombra a cualquier ser objeto lugar pero siempre sin diferenciarlo de su clase por ejemplo niño perro reloj plata en cambio el sustantivo propio nombra a seres objetos o lugares distinguiéndolos de los demás de su clase por ejemplo claudia divino niño laica colar entonces ahí tenemos ejemplos de sustantivos común laica y sustantivo propio muy bien mis niños después de esta explicación les voy a dejar un video para que también puedan observar en casa y entonces puedan salir de cualquier duda les envío a continuación también las fichas y las actividades para que puedan trabajar en casa gracias mis niños por que me presten atención diariamente espero que le estén pasando bien en casita y recuerden siempre lavarse las manos antes y después de cada actividad cuidémonos ahora todos para nuevamente volvernos a ver pronto hasta mañana mis niños cuídense